Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y pues vamos, estamos con el Master Duel, con el Yu-Gi-Oh! Master Duel ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues muy fácil, como habéis visto en el título supongo y si no, bueno, da igual, lo explico Lo que vamos a hacer es conseguir sobres gratis o más o menos gratis, gratis en cuanto a que no nos van a costar gemas Aparte de eso os voy a enseñar otro sistema más, por lo tanto os voy a enseñar dos maneras de conseguir sobres gratis No son ilimitados, está bastante limitado lo que podemos conseguir, pero son gratis, oye, son gratis, así que vienen perfecto La música creo que está baja, o es lo que espero que esté baja Si llega a molestar mucho, pues lo siento mucho, la verdad Hombre, si tapa mi voz, pues a lo mejor no subo el vídeo, pero como esto es una cosa que solo puedo hacer una vez Porque una vez que ya consigo dichos sobres ya no podré volver a hacerlo, por lo tanto, pues nada Tendré que subirlo tal cual se esté grabando, por lo tanto, perdón por el audio si está mal Bien, vamos al tema, ¿cuáles son los dos sistemas? Pues uno es canjeando en el tema del deck Vamos a crear uno nuevo, por ejemplo, que no sé hablar Y vale, se trata de canjear esto de la NR, SR y VR, estas cositas por cartas Por unas cartas en específico, al canjear por estas cartas, pues se nos desbloquean sobres Y luego la otra manera de conseguir sobres es en el modo solo En todos básicamente lo hay, pero bueno Por ejemplo, vamos a ir a este, que es en el que yo estoy ahora Al final, en los duelos principales no tanto, de hecho no recuerdo en alguno Pero en los duelos después, cuando abres la puertecita Cuando juegas con tu deck te dan o gemas, que está muy bien Pero luego hay los que te dan esto, estas cositas, tickets de sobre de regalo Y estos sobres, lo que son básicamente son O sea, estos sobres, estos tickets Lo que son básicamente es sobres gratis Con dichos tickets vais a la tienda Vais a sobres adicionales Y aquí podéis conseguir sobres gratis Aquí están todas las cartas De hecho, si, bueno Lista de cartas de este sobre Vamos a ver que están todas, todas, toditas Bueno, igual no todas Están 3971 cartas Ahora mismo no sé si están todas, la verdad Creo que no Creo que ahí me he columpiado yo un poco Pero aún así, son sobres gratis Y están bastante guay Bien, y el otro sistema Vamos a ver el del deck El de crear cartas Os voy a dejar abajo en la descripción Un enlace a una página Que además vamos a ver ahora la página Si me permitís Vamos a quitar el juego A poner la pantalla Buenos días Y aquí estamos En Master Duel Meta Esta página la vais a tener abajo Y básicamente lo que tenéis que hacer Es buscar estas cartas Y, bueno, conseguirlas Las podéis conseguir por sobres O las podéis conseguir canjeando Eh, canjeándolas Pues también nos dan los sobres Parecen poquitas Pero, eh, haciéndolas todas Consigues, creo que son 24 O 25 sobres gratis No lo sé ahora mismo Consigues bastantes sobres gratis Vamos a empezar, por ejemplo Por esta primera Por lo tanto Vamos a poner el juego Otra vez Vamos a quitar la pantallita Y vamos a ver esta primera carta ¿Dónde está? Eh, es una trampa O es una trampa continua Vale, perfecto Con esto vamos a limitar Bastante Eh, en el tema de los filtros Vamos a poner trampa Vamos a poner continua Podéis poner el nombre También si queréis Si lo tenéis Si lo conocéis Eh, aquí Trampa continua Voy a ver qué tipo Porque no lo he visto Es una SR Por lo tanto También podemos limitar Por SRs Eh, pam, 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 pam Vamos a limitar Por SRs Y... Aquí tenemos todas Básicamente Y va aquí Voy a buscar Dónde está la nuestra O la mía O la que nos interesa Ahora mismo Eh, tú, 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 tú Vale Vamos a ver No hay muchas Así que se puede buscar Bastante fácil Aquí mismo está Pues lo único Que tenemos que Que hacer Es conseguir dicha carta Buscarla Y darle a generar Con generar una Ya no es más Que de sobra En este caso Solo voy a generar una Porque no tengo muchas SRs Ya que las he gastado En cartas Que me interesaban Pero, eh Como veis Se ha generado Dicha tarjeta Y al generarse Veis que nos da Aquí arriba Una llave Todo esto está grabando Bien, ¿no? Sí Pues con esta llave Le damos aquí arriba Y nos va a decir Mira, en estos tres En estos tres sitios Tienes un sobre gratis Eh... Podéis quedaros con los nombres Los apuntáis Vale Blasón El mecanismo colosal Y legados Legados, mecanismo Y Blasón O Blasón O como se pronuncia Esto Aunque no lo hagamos Desde ahí Podemos ir directamente A la tienda Aquí Vamos a los Sobres secretos Y en este caso Solo tengo estos tres Ya que no he desbloqueado Ninguno hoy Eh... Pero si tendríais más Pues simplemente los buscáis Y en este caso Vemos que tenemos Legados Mecanismos Y Blasón Eh... Creo que no puedo Canjear ninguna carta más Permitirme mirar Si tengo cartas SR Para convertir Pero creo que no Creo que ya había convertido Las justas Para hacer este vídeo Eh... Para ver esto Simplemente vamos a quitar Todo menos las SR Que de hecho Son las que nos interesan Para dicho vídeo Y no Tengo de todas Tres copias Entonces no puedo Convertir ninguna Podría convertirlas Ya que muchas de ellas No las utilizo Pero va a ser que no Eh... Por lo tanto Bueno Con esta cosita Con esto ya queda demostrado Que funciona Luego pues bueno Ya poco a poco Vais canjeándolo Vosotros también Eh... Bien nada Vamos a ir a sobres Perdón Sobres secretos Y vamos a abrir los tres A ver que tal Un sobre Eh... Estos sobres Pues bueno Lo dicho Son gratis Y es verdad Que tienes preferencia O tiene prioridad Las cartas Del propio sobre Eh... De las cartas Estas destacadas Pero Eh... Aunque tengan prioridad Las destacadas También Lista de cartas Vamos a ver Que salen todas Aquí sí que salen todas Las 6.750 cartas Que salen En el sobre normal En el otro lado No En el otro Simplemente la mitad Pero aquí sí Otra cosa es que Claro que tiene Pues un poco de ventaja Los destacados Pero son sobres gratis Así que el vídeo No es mentira Y nada Vamos a ello Eh... Vamos a omitir Pues nada Otras cartitas nuevas Que no tenía No tengo muchas de ellas Porque he comprado Las que utilizo Básicamente He tirado por las cosas Que me interesan Las que utilizo Eh... Entonces pues es fácil Que me toquen Cositas nuevas De hecho mira Los 3 sobres Me ha tocado Cositas nuevas Y cositas muy buenas Eh... La verdad El rey Arturo Me interesa Y lo necesito Podría serme guay Este está muy chulo Encima... Bueno encima nada Está muy guapo Voy a decir que encima Es nuevo Claro es nuevo Para mí Bueno hay cositas Muy guapas Eh... Y creo que ya están Los 3 sobres ¿Verdad? Y ya estarían los 3 sobres Vamos a abrir estos 2 también Ya que estamos Los tickets se consiguen Como habéis visto En las historias De solo Mira cositas nuevas Perfecto Los sobres se consiguen En las historias De solo Y no en todos No en todas las historias Pero en bastantes Como habéis visto Si queréis saber en cual No hace falta Haber completado Por ejemplo esto Esta no la he completado O sea he completado He superado Lo que es lo básico Pero no he desbloqueado El portal Si hacéis clic sobre Ya lo veis Por ejemplo aquí Ya nos dan otras 2 Y aquí Pues aquí nos darían gemas Entonces sabemos que aquí Por ejemplo Ya tenemos otros 2 tickets Y en estos Pues suelen dar 2 Más o menos Así por coso Pero luego aquí En estos últimos Dan bastantes Entonces esto está Muy muy guay Son difíciles de hacer Pero si los completáis Os lleváis muy buenas recompensas Y estas serían así Por lo alto Por lo básico Las dos maneras De conseguir Dos maneras Que vosotros podéis controlar Porque luego Que el juego Te des sobres gratis O te desbloquea Y cositas Eso tú ya no lo controlas Pero estas son las 2 Maneras que tú Puedes controlar De conseguir sobres gratis Y con ello Pues oye Ahorrarte unas gemas Ahorrarte unas gemitas Y tener un poco de ventaja Que todo está Todo es bien recibido Y si ya tienes las cartas Esas Pues nada Simplemente las canjeas Hay que tener en cuenta Que las cartitas Que os voy a dejar En la lista De Master Duel Meta Solo podéis hacerlo Una vez Una vez Que ya habéis conseguido Una de las cartas Por ejemplo Yo que ya he conseguido La carta que hemos visto En el vídeo Aunque la vuelva a conseguir No me vuelven a dar otra vez Los 3 sobres Solo te lo dan Una vez Por hacerlo Una vez Esa carta la puedes conseguir Mediante sobre Que hayas Comprado un sobre Y te haya tocado la carta Y ya te lo desbloquean Los otros 3 O Canjear O sea Hacer lo que hemos hecho ahora Craftear Canjear Intercambiar Tus fragmentos Tus medallas Tus cosas Como queráis llamarlas Tus insignias Por la carta Y esa sería Pues La manera de conseguirla Repito Solo una vez Una vez que ya lo habéis hecho Ya no podéis Volver a hacerlo Podéis volver a canjearlo Pero no os vuelven a dar Los sobres No os equivoquéis No es infinito Nada Dicho esto No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado el vídeo Que os sea útil Ya sabéis De nada Escribiros Compartidlo Dejad lo que queréis Abajo en los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista